hola hola miren por aquí tenemos un mango esta receta va para los que tienen muchos mangos o viven donde hay mucho mango ya no hayan que hacer con sus mangos vamos a hacer un atole de mango tengo un litro de leche yo voy a poner medio litro ahorita por adelantado aquí tengo una ollita esta ollita es de un litro voy a poner un una panochita ya no voy a decir piloncillo porque muchos no lo conocen así de dulce de dulce de caña y voy a poner un rollito de canela voy a poner medio litro de leche aquí la voy a poner a hervir para que la canela vaya soltando el el sabor y el dulce se vaya disolviendo y la otra la voy a usar para vamos a prenderle la otra la voy a el otro medio lo voy a usar porque tengo dos oncitas de nistamal puede poner dos oncitas de masa seca si no tiene nistamal la masa molida yo lo voy a moler lo voy a moler por separado del mango ahorita voy a pelar el mango y también lo voy a estar moliendo aquí pero primero voy a moler el nistamal para colarlo por separado así que en mientras el el piloncillo se empieza a disolver y la canela vamos a estar meneando de vez en cuando porque recuerden que la leche se pega así que la vamos a poner bajita ya tenemos el mango por ahí pelado vamos a moler primero el nistamal como les dije y ya lo tengo aquí yo ya tengo un colador aquí la voy a agregar antes de que se me caliente más la leche porque no puedo estar yo sola poniendo y meneando y si no se me van a hacer grums vamos a ver y miren ya como lo ponemos agregamos la nistamal ya está casi como un atole ya tenemos aquí el mango listo así que vamos a molerlo con la leche que nos queda ya está queriendo hervir miren así que hay que apurarle con el mango ya lo tenemos bien miren bien espesito ya está en forma de atole y ya lo tiene que estar uno meneando ya lo tenemos aquí molidito este no lo vamos a colar lo vamos a echar con toda la pulpa del mango y lo vamos a echar ya porque ya lo tenemos en atole miren bien espesito así que nos va a quedar con buen sabor este atole de mango vamos a agregar una cucharadita de mantequilla de vainilla ahorita la vamos a poner se me olvidó decirles pero si ya la tenía aquí ya la tenía aquí tenía todo listo así que de una vez la vamos a agregar para darle más sabor aún vamos a darle unos 10 minutos para dejarlo hervir bien pero lo tengo bien bien bajito porque es hollita de barro casuelita de barro entonces para que se vaya cociendo poco a poco lo voy a dejar unos 10 minutos pero lo tienen que estar meneando uno como cada minuto para que no se vaya a pegar y ya lo tenemos bien listo así que ahorita lo vamos a estar sirviendo en una ollita lo vamos a servir con unos tamales que tenemos por ahí cociendo eso ya tenemos una receta por ahí unos tamales de chocolate de galleta de galleta de orio así que ahorita vamos a poner el jarrito y ya tenemos listo el jarrito de atole lo servimos para que se enfriara también ya sacamos unos unos tamales y si quieren la receta de los tamales Por ahí me pregunta Y se la estamos pegando por ahí Así que Nos quedó con buen color Miren bien amarillito Si está en área donde hay mangos Como le dije Aproveche sus mangos Sus mangos de allá De tierra caliente Que están bien buenos de guerrero Eso le van a dar un sabor más bueno Al atole Así que miren así Nos vamos a tomar este atole Así que nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!